Vaya Vaya Y llegó Jorge Guzmán, unidos diamantes y las estrellas del éxito Vaya 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 Y llegó Jorge Guzmán, unidos diamantes y las estrellas del éxito Vaya 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 Los piratas de Tony May Vaya 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 Y esto es para que la goce la familia Dorado Sampano Hasta floating Nueva York Sabor, sabor Vaya 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 Con todo el sabor para el pequeño Carlito Vaya 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 Vaya